Música Señoras y señores, por fin se cierra el círculo. Ya hemos visto la peli y nos hemos quedado a cuadros. De lo bizarra que es. Hemos visto el videojuego de PC y por Dios espero no volverlo a ver en lo que me queda de existencia. Ahora toca analizar las dos últimas versiones del juego, Mega Drive y Recreativa. Ambas fueron desarrolladas por SEGA y diseñadas por el Tito Jackson. Lo cual a priori no parece una garantía de calidad viendo como quedó al final la peli. Empecemos con la versión de Mega Drive. El objetivo del juego es sencillo, tienes que buscar a los niños secuestrados, es decir, niñas... Bueno, esto lo comentaremos después. Eliminando a los enemigos que te salen al paso con tus mortíferos... ¿Polvos? Ahora Michael es como Campanilla, ¿balanzando polvos mágicos por ahí? Al menos no es una metralleta que hay que recargar cada dos por tres. Una vez los hayas rescatado a todos aparecerá Bubbles, el mico de Michael para indicarte dónde está el jefe final y acabar el nivel. Para reunirte con tus niños y darles tu... Amor. Como veis, aquí no hay que esquivar a fans enloquecidos ni evitar a gente que dispara de espaldas. No hay límites de tiempo, la dificultad es ajustable, hay continuaciones y el esquema es el mismo para todas las fases, con la excepción de la última que es una especie de simulador de vuelo contra. Solo ir de izquierda a derecha y de arriba a abajo, echando polvos... Ya sabéis a lo que me refiero. Recorriendo los escenarios de la peli. Espera, ¿eso es un zombie? ¿Había zombies en la peli? Por supuesto que no, pero no podían dejar pasar la oportunidad de meter zombies en un juego de Michael Jackson, teniendo en cuenta que el disco de Thriller salió ese mismo año. Y no vamos a criticar el hecho de que no siga fielmente la película, teniendo en cuenta que la supera. El juego es divertido, tiene una música excelente para la época y las animaciones de Jaco están clavadas. No solo las de ataque, sino las de cualquier acción, como subir una escalera o abrir una puerta. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, ahora que lo pienso... El control podría haberse mejorado. Algo tan simple como subir las escaleras puede convertirse en todo un desafío, en un quiero subir y no puedo porque Michael está ocupado enseñándome el paquete. Lo mismo pasa en el cementerio, subirte a una de esas ramas puede costar un poquito. Sin embargo, mi principal queja es el botón de magia. Durante la inmensa mayoría del juego solo necesitaré hacer uso de dos botones, el de salto y el de echar polvos. Esto, el de ataque. Es que con esa pinta de chuloputas que lleva es fácil equivocarse. Entonces, ¿qué ocurre con el tercer botón? En principio te permite hacer varias acciones como lanzarte escaleras abajo o hacer esta... ...maniobra cuando estás bajo de vida, que no vale para nada más que para hacerte sentir incómodo. Pero su uso principal es realizar ataques especiales en función de cuánto tiempo lo pulses. Pulsalo un poquito y Michael girará sobre sí mismo, ganando a los enemigos que tenga a su alrededor. Manténlo pulsado un poquito más y lanzará el sombrero en una dirección. Un poco más y el sombrero hará el viaje en ambas direcciones. Pero si lo pulsas y no lo sueltas... Michael hará su ataque más mortífero, el baile de la muerte. Eso es, los enemigos se pondrán a bailar al ritmo de Jaco como si estuviéramos en un musical. No importa si el enemigo es una persona, un animal o un zombie, aquí baila todo el mundo. Espectacular, pero tiene un coste, y es que los ataques especiales te restan salud cuanto más vastos son. Llegando a quitarte la mitad de la vida en el caso del baile de la muerte. Lo mejor habría sido que tuviera una barra de maná o algo así, teniendo en cuenta que los ataques de Michael son más efectivos cuanto más salud tiene. Y lo último que quieres es estar en una pelea contra un jefe final lanzando puños y agarrándote los machos cada vez que pulses el botón de magia. Ni siquiera en las peleas con los jefes finales puedes liarte a usar magia, ya que en la mayoría de los casos te enfrentas a varias oleadas de enemigos y no puedes recargar la vida en estas peleas porque la única forma de recuperarla es rescatando niñas. Y eso nos lleva al siguiente problema. ¿Por qué solo hay niñas en este juego? Sé que la niña era la más importante de los tres mocosos en la película, pero esto es pasarse, máxime cuando ves en los títulos finales del juego a otro de los niños. Además, queda ridículo. Al principio no sabes qué pensar de esto, si es que la niña es una hija de puta y después de rescatarla se vuelve a esconder, o es más tonta que un pie y se pierde por el camino. Claro que esto último no me extrañaría, ya que el camino de salida no se lo conoce ni Michael, solo lo sabe el puto chimpancé de los cojones. Ahora que lo pienso, ¿realmente el chimpancé te está llevando a la salida? Cualquiera diría que te está tendiendo una trampa en cada fase llevándote directamente al jefe final y tú picas cada una de las veces. Volviendo al tema de las niñas, la única conclusión posible es que son mellizas o clónicas, ya que puedes llegar a encontrarte dos o tres al mismo tiempo y todas tienen la misma voz. Pero no vamos a quejarnos, ya que son las únicas criaturas que no quieren matarte en este juego. Parece como si todo el mundo fuera detrás de Jaco. Los trajeados, los macarras, los soldados imperiales, los perros, los gatos, las arañas, los periquitos, la gente que esconde bombas, la electricidad... Hasta los muertos se levantan de sus tumbas para canear a Michael. Incluso su mono le quiere ver muerto, más que Moonwalker habría que llamarlo, todo el mundo odia a Michael. El último fallo es sin duda el más grave, la exploración. Para rescatar a las niñas tienes que buscarlas detrás de puertas, ventanas, contenedores de basura, todo eso. Pero a medida que avanza el juego, los niveles se van haciendo cada vez más laberínticos, porque puedes pasarte horas buscando esa última niña que está detrás de la única puerta que no has revisado. Sobre todo en la fase de la caverna, donde tienes un potrollón de habitaciones para revisar. Y también está el tema del final, con esos congratulations que tanta gracia me hacen. De la versión de Megadrive no me queda nada más que decir, salvo compartir unos cuantos secretillos. ¿Sabíais que Michael puede hacer el famoso Moonwalk manteniendo pulsado el botón de ataque y una dirección y que permite atravesar con facilidad ciertos obstáculos, como las telas de araña de la fase de la caverna o las cintas transportadoras de la quinta fase? ¿Sabíais que en ciertas versiones del juego puede escucharse el tema de Thriller ejecutar el baile de la muerte en la fase del cementerio, mientras que en otras versiones no? Y lo más importante, ¿sabíais que podéis transformaros en robot en varias fases del juego? En la penúltima fase te transformas automáticamente antes de enfrentarte al jefe, que son unos tíos de verde que parecen soldados de Hydra. Sin embargo, en varias fases, al rescatar primero a una determinada niña, después de unos segundos cae una estrella. Y si la tocas, te transformas en el Megarobot, volando y destruyendo a base de láseres a los enemigos. En estos casos los enemigos no podrán hacerte nada. Pero tampoco podrás rescatar a las niñas, aunque sí podrás saber dónde están escondidas. Ahora toca la versión de recreativa. Realmente no hay mucho que decir porque es prácticamente idéntica a la versión de Mega Drive. De hecho, la versión de recreativa salió primero. El desarrollo es el mismo, machacando malos y rescatando a niños. Sí, niños, no niñas. Ahora hay tres tipos distintos de mocosos que rescatar, los tres que había en la peli. Tampoco hay exploración, solo acción en perspectiva isométrica y no se echan polvos. ¡Joder, otra vez! Sino rayos. No sé de dónde se habrán sacado la idea, debe ser de Captain EO. Las fases son prácticamente las mismas, pero cambiadas de orden, con unas animaciones tipo cómic entre ellas. Te transformas en robot con ayuda del mono. Parece que al fin lo ha demuesticado. Y las magias ya no gastan vida, lo cual es motivo de alegría. Pero a cambio tienes un número muy limitado de ellas. La única forma de conseguir más es o bien perdiendo una vida o bien rescatando niños. Algunos niños te dan magias, otros te dan vida y otros no te dan ni las gracias. Este buen cub de hoy, ¡qué malocada está! También han añadido unos cuantos enemigos robóticos, como neumáticos asesinos, las aspiradoras oligofrénicas, los lanzadiscos y esos simpáticos... ...robots bien dotados. Vedo vosotros mismos. Y hablando de enemigos, en esta versión existen auténticos jefes finales, no oleadas de enemigos. La mayoría de las veces te enfrentarás a Mr. Peek con una de sus máquinas al estilo del Dr. Robot Nindeson. No se puede decir mucho más. Mejores gráficos, mejor sonido, más dificultad, pero también más divertido, ya que pueden jugar hasta tres personas simultáneamente. Y qué decir del final, que se toman la molestia de explicarte qué pasa con los niños, no como en Mega Drive y en PC. Sin duda, esta es mi versión favorita. No entiendo por qué las versiones de Moonwalker, en especial la de Mega Drive, han sido tan criticadas. Yo las encuentro bastante entretenidas y superiores a la película. No son los mejores juegos de sus respectivas plataformas, pero te hacen pasar un buen rato. Esta no fue la última ocasión en la que Michael pasó por las consolas de SEGA. También están sus cameos en Space Channel 5 y en Ready to Rumble. Y esa colaboración no confirmada en la banda sonora de Sonic 3. Creo que el rey del pop podría haber dejado su huella en el mundo de los videojuegos si no hubiera estado ocupado con sus problemillas legales. Tío, te voy a echar mucho de menos. Tío, te voy a echar mucho de menos. Tío, te voy a echar mucho de menos.